Y el partido de la U definió los avales para seis alcaldías en el departamento de Arauca para las próximas elecciones regionales. También fue avalada la lista de la Asamblea Departamental de Arauca y los consejos en los siete municipios. El partido de la U definió sus candidatos a algunas alcaldías de los diferentes municipios del departamento de Arauca. El presidente del directorio departamental de esta colectividad, Albeiro Banegas Osorio, confirmó que la alcaldía de Arauca se avaló a Nacer Cruz Matos. La dirección nacional del partido de la U acaba de dar los avales para juntas administradoras locales, consejos, asamblea departamental, alcaldías municipales y gobernación de Arauca que ya se había entregado. A las alcaldías, como ya usted lo ha expresado a través de este medio, pues en Arauca con Nacer Cruz, en Saravena la doctora Leila Ardila, no, en Arauquita Leila Ardila, en Saravena Juan Ignacio Cifuentes, en Tame Carlos Octavio Sarmiento, en Rondón Arley Gallardo, en Crabonorte Arnulfo Briseño y en Fortul aún no se define. Seguramente iremos apoyando, mi querido Carlos, apoyamos en coalición otro candidato. Pero lo cierto es que tenemos muy buenos candidatos a las alcaldías escogidos con base en lo que sugería los dirigentes de cada municipio. El líder político aseguró que también el partido de la U dio los avales para la lista a la asamblea departamental. Se dieron los avales también para la asamblea departamental, 11 candidatos, 7 hombres, 4 mujeres, como lo indican las normas. En una lista de asamblea muy fuerte esperamos a mantener por lo menos 4 diputados en la asamblea departamental. También dio a conocer que a los consejos municipales de los diferentes municipios también tendrán lista para las próximas elecciones regionales. En los consejos municipales los 7 municipios llevan sus listas también. Bien, en fin, le puedo resumir que solamente nos falta definir los 90 nombres de los aspirantes a ediles, que son los que forman parte de las 5 comunas que tiene el municipio de Arauca. Y con todo ese equipo de dirigentes, de concejales, diputados, candidatos a alcaldías, a la gobernación, nos fuimos a obtener el mejor resultado el 27 de octubre. Para la gobernación de Arauca fue avalado José Trinidad Sierra Sierra, pero esta colectividad buscará llegar a una coalición. El partido de la ULA entregó hace días el aval al diputado José Sierra con el propósito de que él avanzara auscultando la opinión en los 7 municipios y también para que hablara con los candidatos de los otros partidos con el único fin de lograr un gran acuerdo, consolidar un gran equipo a efecto de obtener el triunfo en las elecciones del 27 de octubre. Eso es lo que ha hecho el diputado José Sierra. Sin embargo, actualmente, en la actualidad tenemos dos alternativas. O la UBA al final con candidato a la gobernación de Arauca, o persistimos como lo estamos haciendo, hablando con el candidato del Partido Liberal Hernando Pozo Parales, hemos hablado también con el candidato de Cambio Radical, el doctor José Facundo Castillo, hablamos también con Luis Emilio Tobar, candidato a la gobernación de Centro Democrático. El partido de la U quiere llegar al departamento de Arauca con una propuesta clara y seria. Pensamos que una propuesta a la gobernación seria, responsable, con la problemática de Arauca, debe ir acompañada de diferentes partidos con el fin de tener una respuesta más contundente frente a los problemas de la crisis económica que tiene el departamento y para eso se necesita tener alto poder político en Bogotá para traer plata. Y el otro problema que es el de la violencia, porque ahí está el ELN y la FARC causándole mucho daño al departamento, volando el oleoducto, asesinando gente, secuestrando, extorsionando, en fin. La pobreza económica y la violencia de Arauca nos obligan a ser muy responsables con una propuesta para el departamento. Por eso, con José Sierra, como candidato de la U, pensamos en hacer una gran coalición con otros candidatos para llegar a la gobernación de Arauca a presentarle a los araucanos respuestas serias sobre lo que ya he dicho, pobreza y violencia y falta de empleo y el desempleo tan terrible que golpea a la sociedad araucana. Llegar con una propuesta seria, responsable a la gobernación de Arauca. Este partido político solo le falta definir, son las listas de ediles en el municipio de Arauca.